¿Qué puede hacer un ciudadano o ciudadana para tener éxito y lograr el apoyo de los 13 millones de chilenos inscritos en los registros electorales y llegar a la presidencia? Ahora, ¿qué puede hacer? Pregunta que tiene validez, ayer, hoy o en 10 años más. Muchos responderán que es preciso ser conocido. Otros que es necesario tener un partido político relevante que lo apoye. Antes se decía que para ganar la presidencia era necesario pasar por un periodo o dos como senador. Ser senador por Santiago era el mejor antecedente. Pero eso no bastaba. Hubo destacados senadores por la capital y nunca pudieron llegar a la moneda. Otros simplemente no pasaron por el Congreso y destacaron como jefes de Estado. Mencionemos por ahora solo a dos. Ricardo Lagos ganó la presidencia de la República sin haber sido congresal, ni diputado, ni senador. Pretendió ser senador, pero fue derrotado. Michelle Bachelet tampoco fue parlamentaria, pero ambos en su primera elección fueron derrotados. Lo de Michelle lo contamos hace poco, de manera que no lo vamos a reiterar. Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende y Jorge Alessandri fueron parlamentarios antes de ganar la jefatura del Estado. El caso de Allende y Jorge Alessandri, ambos fueron primero diputados, después senadores. Senador Alessandri sí, por un año y tanto. No mucho, pero fue senador. Y de allí saltó a la candidatura presidencial. Salvador Allende fue parlamentario siempre. Y tuvo una cosa a su favor, que era constante. Y por ser constante ganó la presidencia a la cuarta tentativa. De los actuales candidatos, Michelle fue presidenta. Gran handicap. Evelyn fue diputada, senadora y ministra de Estado. Buen currículum. Y el resto. Marco Enrique Zominami fue diputado y ya ha sido candidato presidencial una vez, en la pasada elección, llegando tercero. Jocelyn Holtz fue diputado durante dos periodos. El resto no aparece en cargos políticos relevantes. Un candidato puede ser conocido, a veces, es el caso de Franco Parisi, quien se desempeñó por un tiempo como analista económico en los micrófonos de radio El Conquistador. Allí le conocimos por vez primera. No personalmente, pero escuchándole hoy. Tenía un discurso atractivo. Pero se terminó. Rosana Miranda ha sido candidata a varios cargos. No ha tenido fortuna o le ha faltado publicidad, que es esencial en una elección. Ricardo Israel fue postulante a la alcaldía de Santiago y con una votación normal, decente, fuerte. Alfred Feir tiene seguidores. Sin masas y sin musas. Y Marcel Claude habla bien sobre temas económicos, pero pretende hacer muchas obras, especialmente en el plano económico, solucionando problemas en 20 minutos. Bueno, antes hubo un candidato que lo resolvía en 5 minutos. Hemos observado que medios de comunicación, especialmente en la prensa escrita, también las radios, la televisión, han dado amplia cobertura a las actividades de los 9 de la fama. Van a foros y aprovechan la franja gratuita. Van a entrevistas en diversos medios. Y sin embargo, hay varios que no han prendido, según la empresa encuestadora del Centro de Estudios Públicos, y tienen cero, cero, le marcan las encuestas. Lo que quiere decir que no han llegado ni siquiera al 1% de preferencias. Y le colocan simplemente cero. No hay 0.7, cero, no, cero. ¿Significa lo anterior? ¿Que la encuesta está mal hecha por no llegar ni siquiera a algunos candidatos al 1% de los votos? Algo se advierte raro. No pensamos ni por medio, segundo, que el Centro de Estudios Públicos no actúe correctamente. No nos atreveríamos a decir lo que expresó, por ejemplo, Joaquín Lavín, cuando dijo que la última muestra es que vale a cero. Esto no tiene validez. No pensamos así. Pero lo que ocurre con la encuesta del CEP es que muchas muestras, muy meticulosas, muchas preguntas, exceso de preguntas. Lo que hay que saber en una encuesta presidencial, ¿por quién va a votar usted? Y punto. Pero se le pregunta por él, cómo va a votar, por el presidente de la República, por el gobierno, por esto. Es decir, en realidad todo, gente respondiendo a esa encuesta en serio. Lo que ocurre con la encuesta del CEP es eso. Muestra muy meticulosa, con muchos detalles, y a veces se desvía del centro del debate. Es lo que le pasaba al Quijote. Y Cervantes dice que se iba por los cerros de Úbeda. Lo mismo le pasa a esta encuesta. Nos llama la atención que encuestadores de prestigio hayan desaparecido en esta elección absolutamente, siendo conocidos. A lo mejor la encuesta tiene razón. Son conocidos, pero la gente no los quiere. A veces pasa. Hay un político famoso en Chile que hace una pregunta. ¿Por qué no me quieren? Pero yo hago otro tema. Para los auditores muy acuciosos hay variadas entrevistas en la prensa diaria y en otros medios. Porque a los candidatos se les pregunta de todo. Pero hay cierta atracción. ¿Qué harán en este u otro rubro? Y se les pregunta cómo tratar de arreglar todos los problemas habidos y por haber. La salud, la educación, la delincuente, etcétera, etcétera. Ahora estamos a pocos días de las elecciones. En la noche del domingo 17 nos encontraremos con la verdad verdadera. Como decía un chusco, la verdad la dirán las cifras finales de los escrutinios. Aquí es preciso andar con cuidado porque a veces las primeras cifras engañan. Y hasta permiten que un dirigente de prestigio diga a las 5 de la tarde que tal postulante lleva tanta ventaja que las cifras son irremontables. No hay tal. Una elección, le escuchamos decir esto a Jaime Tormo, un antiguo dirigente radical. No se decide, decía una elección, hasta contar el último voto. Y este sabio consejo hay que tomarlo en cuenta. Ahora tenemos 9 candidatos. Y ya aparecen postulantes para la elección de 4 años más. Lo que dijo Piñera en tolerancia el pasado domingo puede ser tomado como el inicio de su campaña. Aunque en palabras diga todo lo contrario. Muchos políticos suelen decir, yo no soy candidato. No está en mis planes el abandonar el mando o prepararme para buscar una nueva candidatura. Ahora, dijo el domingo Sebastián, y hasta invitó a un periodista al parque Tantauco o algo parecido. Ese periodista no había sido nunca invitado. Así se aclaran las cosas. En la pasada campaña invitó además gente de prensa, invitó amigos, invitó a partidarios, a altos jefes de las Fuerzas Armadas, y etc. Ahora, se terminará la franja. Quedan pocos días. Qué tremendo lo que nos vamos a perder. La franja. Aguanta todo. Y en verdad, así es. Toda la propaganda. Y hablando del mismo tema. Hay una cuestión pendiente. ¿Quién sabe lo que hacen los cores? El gobierno captó que faltaba información. Y contrató a personalidades que aparecen en televisión, bien elegantes, simpáticas ellas, bien caballeros ellos. Y de nada de hablar, la idea era hablar sobre los cores. Y sabe usted lo que dicen. Llame al correo o escribe al correo o al teléfono tanto y ahí le dirán. Y será informado. Es decir, esas personas contratadas no dicen una sola palabra sobre el tema. Quien desea saber de cores debe llamar a los teléfonos o correos que estas personas dicen. Bueno. El presidente vive, pasando otro tema, en un mundo maravilloso. Porque se queda con las cifras que entregan los organismos especializados. Y esas cifras nunca son malas para un gobierno. No bastan las cifras. La gente pide algo más. Lucha contra la delincuencia real. Mejorar la atención en hospitales, en centros de salud. La gente en general no ve ni de lejos las maravillas que plantea el gobernante. Quizás los números son ciertos. Pero también es cierto que hay miles y miles de chilenos o chilenas como Rosana Miranda. Que hace figura para que sus escuálidos ingresos le permitan llegar a fin de mes. La clase media endeudada es otra realidad. Los padres de estudiantes endeudados también. A lo mejor quizás sería bueno un nuevo gobierno de Piñera. Por lo menos el país viviría esperanzado con las cifras que va a entregar en la próxima encuesta. ¿Pero serán ciertas? ¿Corresponden a la realidad? Llamaremos cuando esté en Chile un economista relevante para que nos diga qué es verdad en todo eso. Podría ser uno llamado JPE. ¿Qué hagan, economista? Vamos a la breve pausa. Y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Elecciones 2013. Elecciones 2013. Domingo 17 de noviembre. Transmisión especial de Radio Bravo. 106.7 Anoche se emitió el primero de tres programas conducidos por Don Francisco con candidatos presidenciales. Participaron tres, hoy otros tres y termina mañana. El problema es que el pieza a las 23.30 horas. Anoche terminó a la una de la madrugada. Demasiado. El programa fue liviano. Don Francisco bailó un ritmo a sandunguero con Michelle. Esta contó su vida en Nueva York, donde no era conocida como figura pública y salía a recorrer calles, feliz y contenta. Tomás Jocelyn Hall destacó por su agilidad en responder. Responde como... De repente aparecieron dos pequeñas invitadas con la mami, la familia del candidato. Es feir, se robó la película, dicho en buena onda. De repente se escuchó una bella melodía. Cantaba una hija del candidato. Lo hizo bien esa joven. Aparecieron otros hijos en síntesis, todo muy simpático. De repente algo salió de política, pero poco. Terminó el estilo de los colegios eligiendo al mejor compañero. Ganó por unanimidad. Es feir. Pero bien tarde. Y... La última nota. Un juez declaró inadmisible una querella presentada por Parisi contra Evelyn Matei. Él expresó cuestiones... El juez dijo... Ella expresó cuestiones propias de una campaña política. Y... No es delito. La prensa ubicó a Parisi. Este dijo que acataba. Y ante las preguntas de los periodistas se quejó al decir... ¡Háganme preguntas más inteligentes! Mejor nos vamos para regresar mañana a las ocho. Radio Portales presentó... La Crónica Política de Germán Gamonal. La Crónica Política de Germán Gamonal vuelve mañana, siempre a las ocho. Radio Bravo 106.7 Son las ocho. Diecisiete minutos. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo de Portadora Internacional, les traigo... Señores pasajeros... Señores pasajeros... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón. Televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play. O visítanos en www.eltelón.com Peque. Diario El Rancahuino. Las noticias de la Sexta Región. Adquiérelo. En su kiosco favorito. Sábado 9 de noviembre. Riquísimo Encuentro Nacional de Profesores Normalistas de Curicó. Sábado 9 de noviembre. 12 horas. Alameda Manso de Velasco, entre Prat y Merced. Ceremonia de inauguración de la escultura que rinde homenaje a los profesores normalistas y a la Escuela Normal de Curicó. 13.30 horas. Pérgola del Estadio La Granja de Curicó. Almuerzo de camaradería y celebración de promociones. Sábado 9 de noviembre. A partir de las 12 horas. Trigésimo Encuentro Nacional de Profesores Normalistas de Curicó. La ilustre Municipalidad de Rengo informa. Con recursos propios, la Municipalidad ha realizado la reparación de calzadas en tres puntos de alto impacto en la comuna, que por años fueron testigos de la indiferencia de autoridades que al no tener proyectos de las entidades gubernamentales correspondientes, dejaban que las calles siguieran su proceso de destrucción con el correspondiente perjuicio a nuestros vecinos. Así, ya fueron entregados al uso público trabajos de mejoramiento en calle Jaime Guzmán, Nuevo Amanecer y Cruz Esmeralda San Jorge. La actual Administración Municipal entiende que las soluciones solo se consiguen con gestión permanente, y es por eso que lo invitamos a seguir siendo parte de los procesos de mejoramiento urbano y social en nuestra comuna. Rengo más crecimiento. Rengo más desarrollo. Así me gusta Rengo. Si es usuario de INDAP, ponga atención. INDAP ha firmado un convenio con CENSE para capacitar a pequeños agricultores, usuarios de INDAP o sus familiares directos en temas de su quehacer productivo, como enfermero de ganado, producción de aves de corral y manejo de frutales, entre otros. Vaya a la agencia de área INDAP más cercana u oficina de Prodesal e infórmese sobre el inicio de estos cursos en 12 comunas de la región. INDAP, comprometidos con el mundo rural. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Andrés Lorca, Consejero Regional. Hola, soy Andrés Lorca, Consejero Regional. Te cuento que este 17 de noviembre, por primera vez, tú votarás por quien está presente. La construcción de escuelas, consultorios, plazas y gimnasios, las actividades deportivas, culturales y de seguridad ciudadana son algunos de los proyectos que voy a apoyar. Soy un profesional que conoce el trabajo que se debe hacer. Tengo mucha energía y dejaré los pies en la calle para escucharte. Junto al diputado Ricardo Rincón, al senador Caco La Torre y la presidenta de HL, haremos un gran equipo para apoyarte en todas tus inquietudes. Cuente conmigo, yo me la juego por ti. Andrés Lorca, Consejero Regional. Vota local, Lucía Muñoz Sandoval, diputada J19. Les habla su diputado Ricardo Rincón González. Quiero invitarlas e invitarlos a nuestro cierre de campaña el próximo sábado 9 de noviembre, a partir de las 16 horas con bandas locales y posteriormente a una noche romántica junto a Natalino, Douglas, Legados y muchos amigos más. El 9 de noviembre, te espero en la Plaza de Armas de Rengo, frente al Hotel Olimpo. Les invita a su diputado Ricardo Rincón González. Gobierno de Chile informa. El presidente Sebastián Piñera envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2014 para atender las necesidades de todas las chilenas y chilenos, en especial de la clase media y de los sectores más vulnerables. El proyecto tiene como prioridades fortalecer la generación de empleo, mejorar la calidad de la educación y la salud, reducir la pobreza, promover el desarrollo regional, combatir la delincuencia y concluir la reconstrucción. En educación, uno de cada cinco pesos se destinará a mejorar el acceso y calidad de la enseñanza preescolar, escolar y superior. En salud, el presupuesto 2014 incorpora la construcción de más y mejores hospitales, el perfeccionamiento de los profesionales y de la atención médica. En empleo, se incluye un importante aumento de recursos para el bono al trabajo de la mujer y los programas de capacitación del CENSE, lo que permitirá en ambos casos ampliar el número de beneficiados. Quiero invitar a todos mis compatriotas a mantener el rumbo y a mantener el ritmo que nos están permitiendo acercarnos al desarrollo y derrotar la pobreza y crear una sociedad que garantice dignidad a todos y que asegure oportunidades para todos. Si deseas más información sobre el presupuesto 2014, visita chileavanzacontodos.cl Recuerda, chileavanzacontodos.cl En Radio Bravo, tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl Nuestro sitio web, arroba Bravo Rengo. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo. Y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular. Desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8.23 minutos. Buscan perfeccionar procedimientos para regularizar ampliación de viviendas sociales. Diputados piden solución universal para deudores de créditos Corfo y con donación de intereses moratorios. Diputados de la Salud se refirieron a la deuda hospitalaria y desafíos del sector. Presenta un proyecto que fortalece el derecho a pensión alimenticia. Comienza aquí. Frecuencia Legislativa. Radio Cámara Online presenta. Frecuencia Legislativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias en esta jornada de día lunes, nuevo mes, 4 de noviembre. Vamos a comenzar contándoles porque buscan perfeccionar procedimientos para regularizar ampliación de viviendas sociales. La moción presentada por un grupo transversal de diputados busca hacer viable la aplicación de la llamada Ley del Mono en viviendas cuya ampliación excede el límite actual de 25 metros cuadrados, marcando como nuevo tope los 50 metros cuadrados. Los detalles con el periodista Carlos Fernández. Los diputados encabezados por el parlamentario Miodraj Marinovich Independiente presentaron el proyecto que perfecciona el procedimiento de regularización para ampliaciones de viviendas sociales y autoconstrucción. La iniciativa enviada a la Comisión de Vivienda para su análisis fue ingresada hace unos días por el parlamentario Marinovich junto a una serie de otros diputados. Creemos que es necesario introducir una modificación legal que permita a las personas propietarias de viviendas sociales y de autoconstrucción regularizar tanto las ampliaciones como las viviendas por autoconstrucciones en la medida que la superficie total de la edificación no supera un límite de 130 metros cuadrados, especificaron los parlamentarios. Los legisladores recordaron que la ley 20.251, más conocida como Ley del Mono, por el mecanismo simplificado de inscripción de la ampliación a través de un dibujo simple, fue instaurada como forma de regularizar a una gran cantidad de viviendas antiguas. Destacaron que la norma 20.671 renovó la vigencia y modificó el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la anterior norma, permitiendo regularizar las ampliaciones de hasta 25 metros cuadrados en la medida que se cumple a los demás requisitos establecidos. Según la citada norma, las viviendas sociales que en promedio tenían superficie de 40 metros cuadrados podían regularizar las ampliaciones realizadas de hasta 25 metros cuadrados, sin embargo, la gran mayoría de las viviendas sociales han materializado ampliaciones por una superficie mayor y por tanto no ha sido suficiente la solución de la ley recientemente aprobada, acotaron los legisladores. Continuando con más informaciones, les contamos ahora que a través de un proyecto de acuerdo los parlamentarios solicitan que la solución ofrecida por el gobierno a los deudores de crédito Corfo sea universal para todas las personas, sin excluir a ningún desil, sea retroactiva a la deuda y además condone las multas por sobre el 2% de interés del crédito. La periodista Karen Bustos nos trae más detalles. El proyecto de acuerdo aprobado por la Sala pide al Ejecutivo que realice las modificaciones pertinentes en el proyecto de solución para los deudores del crédito Corfo e incluya a todos los deudores sin exclusión y haga retroactiva la disminución de interés así como también condone las multas generadas por sobre el interés del 2% del dinero deudado. Así lo explicó el autor de la iniciativa, el diputado José Pérez del Partido Radical. Y por cierto que los intereses usureros de la banca dispararon los valores de estos créditos y muchos de ellos tienen inclusive sus bienes raíces embargados como consecuencia de la imposibilidad de dar cumplimiento al pago de estas deudas. Por consiguiente, este proyecto de acuerdo solicita al presidente de la República la condoración de todas las deudas que dicen relación con estos créditos Corfo fundamentalmente sus intereses y sus reajustes que han sido realmente comerciales y en ningún caso son intereses que vayan en beneficio de los jóvenes que aspiraban a transformarse en profesionales. Del mismo modo la diputada independiente Alejandra Sepúlveda apoyó la propuesta ante las acciones judiciales que se han ejercido contra los adeudados por este crédito. Se están embargando, se están haciendo varias acciones judiciales que lamentablemente no tenían que ver con el espíritu del legislador, estaban lejísimos del espíritu del legislador. Por eso es que por lo menos invitar a aquellos que hemos visto cómo sufren las familias, cómo sufren los estudiantes, cómo están sufriendo por además poder pagar estos créditos es que solicitamos que se apruebe este proyecto de ley y que ojalá el presidente de la República antes posible podamos tener de verdad una disminución tanto de las multas como de los intereses y podamos efectivamente tener a lo menos este 2%. La propuesta solicita que la solución ofrecida por el gobierno a los deudores del crédito Corfo sea universal para todas las personas sin excluir a ningún desil, sea retroactiva en la deuda y condone las multas por sobre el 2% de interés del crédito. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. Los diputados de salud se refirieron a la deuda hospitalaria y desafíos del sector. De acuerdo a la evaluación que realiza el gobierno del presidente Piñera, su compromiso con la salud ha sido prioritario en pos de mejorar el acceso y la calidad de las prestaciones para toda la población. Según las cifras disponibles entre el año 2010 y 2013, se han incorporado 2.178 millones de dólares adicionales al sector y en el año 2014 próximo se prevé un aumento del presupuesto en un 7%. A pesar de eso, existen diversas opiniones de parte de los parlamentarios. El diputado integrante de la Comisión de Salud, Cristian Eletelier, recuerda que a la llegada del actual gobierno, la salud estaba en una situación bastante precaria y se han hecho esfuerzos para ir aumentando el presupuesto de salud e ir satisfaciendo las necesidades de la población. El parlamentario agregó que sin duda la gran falencia en materia de salud es el bajo número de especialistas y ejemplificó con la situación de Melipiguita Lagante que no cuenta con cardiólogo, neurólogo o anestesista. El diputado Eletelier también es enfático en destacar que se ha hecho un esfuerzo para terminar con las listas de espera auge y no auge, valorando por sobre todo la iniciativa de los centros de salud familiar porque es el lugar donde llega la familia, la gente más necesitada de atención pública, así como en materia legislativa de ley de deberes y derechos de los pacientes y el proyecto de ley de fármacos que aunque aún no se ha despachado, el gobierno a través de un decreto supremo ya puso en marcha, a contar del año 2013, la norma sobre medicamentos bioequivalentes. Por su parte, el diputado Gabriel Silver señala que efectivamente el presupuesto contempla un alza de recursos en salud importante, pero como parlamentario vamos más allá y al fiscalizar la ejecución presupuestaria en el caso del año 2013, en materia de infraestructura hospitalaria y construcción de nuevos centros, la ejecución realizada por el Ministerio de Salud solo llega al 40%. Otro tema que es preocupante a juicio del diputado Silver es la deuda hospitalaria, que según sostiene podría alcanzar los 140.000 millones de pesos a fines del presente año, y que por ende, buena parte del presupuesto de salud deberá ser destinado al pago de la misma. El balance de la actual administración señala que se cumplirá con la meta del gobierno de contar con 3.000 nuevos médicos especialistas gracias a los recursos que han permitido financiar entre el 2010 y el 2013 un total de 2.528 becas de especialidad y que en 2014 se completará la cifra comprometida. Continuando con Frecuencia Legislativa, les contamos que, buscando desarrollar un debate fecundo en torno a las dificultades en la práctica de la aplicación de la pensión alimenticia, un grupo de legisladores de oposición encabezados por la diputada Alejandra Sepúlveda Independiente presentó una moción que busca fortalecer el derecho a pensión alimenticia y actualizar la legislación en torno a él. La iniciativa presentada por un grupo de diputados y diputadas de oposición propone que no solo sean los ascendientes quienes respondan de las obligaciones alimenticias, sino que también los parientes en la línea colateral, en especial los hermanos, de modo de evitar que los sujetos eviten el pago de la pensión alimenticia. El proyecto se hace cargo de tres materias, regulación de los alimentos provisorios posteriores a la declaración de mediación frustrada, el otorgamiento de la calidad de crédito preferente a la obligación alimentaria y finalmente la extensión del cumplimiento de los alimentos a otros sujetos en caso de imposibilidad material del primer obligado. En cuanto a los alimentos provisorios, plantearon que la desprotección real del alimentario se produce entre que se frustra la mediación y se notifica la demanda. En este sentido, cotaron puede haber un lapso importante en que el alimentario no tenga medios de subsistencia. Respecto del otorgamiento de la calidad de crédito preferente a la obligación alimentaria, dijeron que se puede apreciar una dificultad práctica derivada del incumplimiento de esta, debido a que el derecho de alimentos es un crédito que no goza de preferencia alguna para su pago. Los legisladores estimaron reprochable que la ley civil otorgue preferencia a los créditos del fisco por los impuestos de retención y recargo por sobre el derecho de alimentos, que es el que permite la subsistencia y el desarrollo físico e intelectual bajo las mejores condiciones posibles de los alimentarios. Esto denota la clara prevalencia de las obligaciones patrimoniales por sobre las obligaciones del derecho de familia. Resaltaron los patrocinadores de esta iniciativa que si bien la norma 14.908 sobre pensiones alimentarias permita anular los actos de alimentante con terceros de mala fe, es de pública notoriedad el hecho que esta acción no es muy utilizada por diversas razones. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos recibieron al Comité Ciudadano de Loprado, no a las torres, a fin de que se refieran a la instalación de torres de alta tensión en ese sector y el modo que les afecta. La presidenta de la instancia, la diputada Jimena Vidal del PPD, dijo que es importante que las autoridades escuchen y den respuestas claras a las inquietudes de los vecinos. Nosotros hacemos nuestras ceremonias religiosas, nuestras ceremonias espirituales y en ese espacio quieren instalar una subestación del metro, un arranque de la subestación del metro para instalar otra línea del metro en Santiago y además unas torres para que alimenten el metro, unas torres de alta tensión y estas torres y esta subestación quieren pasar por encima de Nígatú según el plano original estarían instalándose de Nígatú y esta subestación se han avalado por investigadores, científicos nuestros, chilenos y extranjeros donde dice que la contaminación ambiental es nefasta para la salud y es acumulativa en el tiempo y tenemos cáncer, leucemia, cáncer del cerebro, problemas del corazón, AV, accidente vascular encefálico. Por ello es importante que las autoridades que se han tomado y se han tomado las consultas ciudadanas de la demanda en definitiva que tienen por los daños acústicos, por toda la contaminación electromagnética que existe y cuáles son los peligros reales. En la instancia además se recibió a la Asociación Nacional de Directivos Profesionales Técnicos La posibilidad de que la selección chilena de fútbol o los clubes nacionales pudiesen ser impedidos de participar en torneos internacionales caló hondo en la moneda. El gobierno informó ayer que enviará en los próximos días un veto a la ley de televisión digital recién aprobada en el Congreso. El documento podría incluir la modificación del artículo 17 de la norma de televisión digital que establece que todos los partidos Andrés Chadwick. La reacción de la autoridad se produce un día después de que la tercera diera a conocer la carta enviada por la Confederación Sudamericana de Fútbol el 25 de octubre pasado, diez días después de que se aprobó la ley de televisión digital en el Congreso a la Federación de Fútbol de Chile, advirtiendo de eventuales sanciones a la selección y los equipos locales. En la misiva, la Conmebol... La explotación comercial de sus derechos de transmisión de los partidos de fútbol. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Razuris, pese a que valoró en general la ley aprobada por el Congreso gracias a un acuerdo político transversal, reconoció que hay algunos artículos que no son del gusto del gobierno y que serían en materia de veto presidencial. El Ejecutivo espera conocer el fallo del Tribunal Constitucional El Mundo en Radio Cámara Online El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel, el ex analista estadounidense Edward Snowden dijo aseguró estar dispuesto a declarar en territorio alemán sobre las prácticas de espionaje estadounidense, mientras que el gobierno de Alemania dijo hoy que le gustaría escuchar su testimonio. Si el señor Snowden está dispuesto a hablar con Alemania, encontraremos el modo de hacerlo, anunció en Berlín el ministro del Interior, Hans-Peter Friedrich, tras conocer el ofrecimiento del ex técnico de la Agencia Nacional alemanes. En conferencia de prensa, Strobel transmitió la predisposición de Snowden a viajar a Alemania para declarar y destacó que prefiere prestar testimonio en solo alemán, no ruso, país que le ha concedido asilo provisorio, pero en el que el filtrador tiene reparos a la hora de declarar. No puedo explicar por qué lo prefiere así, porque no quiere decir algo que pueda perjudicar su situación en Rusia, señaló Strobel, cuya reunión con Snowden tuvo lugar en Moscú bajo la más estrella PAUL a la madera sobre todo el AJES, y decirle que toda la Pusha te ha concedido en sus niveles a la hora de declarar yгу. Y nos vamos a abrir viajando y diciendo que prensa la balanza comercial de Chile en las tres primeras semanas de octubre de 2013 al anotar exportaciones por 5.057 millones de dólares e importaciones FOB por 4.957 millones de dólares, informó este lunes el Banco Central. En términos de exportaciones, el 51,87% de lo vendido por Chile en el periodo fue el cobre, contabilizando la minería a una participación total de un 57,37%. ...de 4,35%, dentro de los cuales el petróleo conformó el 8,55% de las importaciones. Por su parte, los bienes de capital representaron el 19,67%. Conforme al informe número 45 de Política Monetaria, el Instituto Emisor espera un déficit comercial de 1.600 millones de dólares este año por ventas por 77.300 millones de dólares. La balanza cerró el 2012 con... ...estos son los indicadores económicos para hoy. La unidad de fomento para hoy, lunes 4 de noviembre, tiene un valor de 23.201 pesos. El índice de precios al consumidor es de un 0,5%. El dólar se cotiza en 507 pesos, el euro alcanza los 698 pesos y la unidad tributaria mensual para el mes de noviembre es de 40.731 pesos. ... Diputados piden solución universal para deudores de crédito Corfo y con donación de intereses moratorios. Diputados de Salud se refirieron a deuda hospitalaria y desafíos del sector. Presentan proyecto que fortalece el derecho a pensión alimenticia.